El pasado martes 22 de enero a las 15.30 horas se reportó un asalto en la avenida Itzaez entre la calle 77 y 79 de esta ciudad de Médica. Dos personas que vinieron de buscar para cobrar remesas, enviaban a sus familias, trabajadores que están en Estados Unidos, dijeron que un par de sujetos armados con pistola los despojaron de más de 600 mil pesos, de momentos antes habían retirado de distintos bancos. Cecilio Javier León Novello y César Roberto Pacho Parra declararon que después de hacer los cobros estacionaron la camioneta en que viajaban cerca de una gasolinera y que este último se dimudió a una pacería. Mientras estaba solo León Novello, dijo que fue sorcedido por dos individuos que lo amagaron con una pistola de grueso calibre, lo despojaron de una mochila en la que estaba el dinero y lo incluyeron en una motocicleta. Según su relato, también les quitaron sus teléfonos celulares, dijo que fue a donde estaba su compañero para contarle lo ocurrido y avisaron a la policía. El día de hoy, en una operación conjunta, elementos de esta Secretaría de la Policía Judicial del Estado detuvieron a Danilo Macías Martínez e Iván Enrique Torres Hernández, quienes se transportaban en la camioneta Voyager Gris, placas 373MJA del Distrito Federal, en cuyo interior estaba una motocicleta con placas DPS 73MJA, estos individuos portaban dos pistolas calibre 9 milímetros. Estas personas habían dejado ese vehículo y otra camioneta Voyager Blanca con placas UBB-1074 de Quintana Roo, abandonados desde el pasado 11 de este mes en la Avenida Internacional por Avenida Palma Real, a un costado de la Gasolinera. Quiero informarles que, posterior al asalto y con las características que contaba la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Judicial del Estado, desde el pasado 11, nosotros encontramos en la noche, en la madrugada, unas camionetas por esas áreas y desde ese día se puso pendiente las corporaciones, tanto la policial como la Secretaría Pública, y se estuvo vigilando esos vehículos hasta que el día de hoy fueron otra vez abordados por estas personas, las cuales se les detuvo y se les puso a custodia de la Policía Judicial del Estado. ¡Gracias!